¿Quieres aprender a hacer el belly roll? Pues quédate en este vídeo que te voy a explicar cómo se hace. Soy Zaita Palma de DanceFundemic.com y como te he dicho antes, te voy a explicar cómo se hace el belly roll. Para eso necesito primero que entiendas que los músculos abdominales se pueden mover de forma independiente. Es decir, lo que en España llamamos la tableta de chocolate, ¿vale? Tiene movimiento independiente. Básicamente podemos dividirla en dos, la parte de arriba y la parte de abajo. Y para eso, para aprender a hacer esto, el ejercicio que te propongo es, primero, vas a intentar subir el ombligo hacia arriba, es decir, harías este movimiento como si tirases del ombligo hacia arriba, ¿vale? Y cuando tengas este movimiento dominado, vas a practicar otro que sería meter la tripa, la parte baja de la tripa, hacia adentro. Entonces, tenemos este gesto como de meter tripa y relajar. Y tenemos este gesto de subir el ombligo hacia arriba, ¿vale? Solo el trabajo de conseguir independizar estos dos movimientos puede que te lleve incluso meses, ¿vale? Bueno, te acabo de resumir en un minuto una práctica que te puede llevar mucho tiempo. No te desesperes, ¿vale? Entonces, para practicar meter la tripa dentro y fuera, viene muy bien que hay tres posturas de este tipo, en las que la tripa se relaja. Entonces, metes la tripa dentro y la dejas caer. Metes la tripa y la dejas caer. Pero siempre pensando en la parte baja de la tripa, ¿vale? Aquí, dentro y dejo caer. Para practicar arriba y abajo el ombligo, que en realidad sería contraigo arriba y descanso, contraigo y descanso, puedes hacerlo esperándolo a dos, como yo siempre digo, incorporando la danza en tu día a día, en tu vida. Ahora, ¿cómo hacemos el belly roll una vez que tenemos este control de dentro y de arriba? Bien, pues muy sencillo, o no tanto, si no tienes este control. Empezaríamos tirando del ombligo hacia arriba. Una vez con el ombligo arriba, metemos la tripa dentro. Con el abdomen, la parte baja del abdomen dentro, relajamos la parte de arriba y relajamos la parte de abajo. Ombligo arriba, barriga dentro. Relajo arriba, relajo abajo. Ombligo arriba, barriga dentro, relajo, relajo. Arriba, dentro, relajo, relajo. Arriba, dentro, relajo, relajo. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuando tengas estos cuatro movimientos más o menos en su lugar, tienes que intentar unirlos de forma muy fluida. Es decir, que no se diferencie tanto el un, dos, tres, cuatro, sino que vayan un poquito más, como que se entremestren. ¿Vale? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y hasta aquí el vídeo de hoy sobre babylon. Bueno, espero que te haya sido de utilidad. Y voy a terminar el vídeo diciendo una cosa que creo que es muy importante decirla en auto. Y además es una cosa que es personalmente importante para mí. Yo no soy una persona con un cuerpo normativo. Es decir, delgada hasta la muerte. He tenido durante muchos, muchos, muchos años complejo de tripa, de gorda. Incluso a veces, hoy en día, después de haber hecho mucho trabajo, estos complejos me siguen atacando constantemente. He decidido, a pesar de que me cuesta trabajo hacer este vídeo, levantarme la camiseta en YouTube y enseñarte mi babylon. Porque creo que la danza y porque creo que la emoción y porque creo que la humanidad debe estar encima de cualquier estándar, de cualquier belleza normativa. Y dicho esto, ya me he quedado a gusto. Si te ha gustado este vídeo, por favor dale pulgares para arriba en YouTube, suscríbete a mi canal de YouTube y pásate por mi web dancepandemic.com y suscríbete a mi boletín de noticias porque comparto cosas en los emails que no vas a ver en ningún otro sitio. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.